Gracias a toda la gente que ha cogido el llamado para suscribirse masivamente en la plataforma Impolíticamente Correcto. Vamos rumbo a los doscientos mil suscriptores, pero para que las estadísticas, al ritmo que vamos, que son de unos treinta o treinta y cinco días, se hagan realidad, necesitamos pasar a la acción. Así que si tú eres habitual y aún no te has suscrito, hazlo ahora y caramba, ayúdanos a crecer. También estamos en el otro canal de Aneo Di Santos, allí vamos a llegar en cualquier momento a los treinta mil suscriptores y también estamos en Terradar 3.0. Escucha bien, Terradar 3.0, nuestra plataforma internacional. Gracias de antemano. Recuerda, no nos mantenemos con dinero de políticos ni empresarios. Nos mantenemos sobre el modelo de la economía de la atención, donde es vital que tú dediques lo más valioso que tienes, aparte de tu salud, que es tu tiempo. Gracias de antemano por convertirnos en una de las plataformas de más tráfico en YouTube. El PLD está pasando por un muy mal momento. Y cuando digo esto, no me refiero solo a el tema de la lucha contra la corrupción y cómo esta gesta, si cabe la palabra, ha salpicado a ese partido. Pero sobre todo, y yo no digo esto por querer hacerle daño a Danilo Medina, sino sobre todo a familiares y amigos cercanos al presidente. Eso que dijo recientemente Charlie Mariotti de que solo el 1% de ese partido quizá se desvió fue una frase con mucha malicia porque en términos numéricos, bien que ese 1%, digamos que engloba a los hermanos, cuñados y amigos más cercanos de Danilo Medina. Pero, ¿qué está pasando ahora en ese partido? Miren, aquí hay dos primicias. Número uno, hay un proyecto presidencial de Margarita Ceden. Y yo voy a ser realista. No es que Margarita en sí sea el gran nombre de peso político. No. El detalle es que el hecho de que ella quiera aspirar a ser candidata en ese partido se presta a un juego político y es ahí donde ella adquiere importancia. No en sí, ella como tal, no, no, no. Es el hecho de que ella quiera aspirar lo que desencadena un juego estratégico que involucra a Charlie Mariotti y su grupo por un lado y a Danilo Medina por el otro. Pero en esa misma línea, otra revelación es que ya en el PLD hay otro grupito que sí o sí está dispuesto a pactar con el expresidente Leónel Fernández. Luego de reveladas estas dos primicias, vámonos con el análisis en el juego de poder e intereses de la política dominicana, pero sobre todo en el PLD. ¿Por qué llama la atención Margarita Cedeño? Bueno, el primer dato es que ella no tenía estructura y de repente aparece con unas bases que están pidiendo que Margarita sea la candidata de ese partido. O sea, que ahí se cae el tema de que ella no tiene estructura. Cuando en el PLD se percatan de eso, hacen una pregunta muy básica y elemental. Pero ¿con quién cuenta Margarita? ¿Con qué dinero cuenta ella para sus aspiraciones presidenciales? Y cuando se hace una investigación muy mínima, muy elemental, se llega a la conclusión de que los recursos para ese proyecto podrían venir del sector danilista, del danilismo. Y ahí entonces hay otra pregunta. Pero vean acá, ¿y por qué el danilismo o lo que queda de él se podría haber estimulado a patrocinar a Margarita Cedeño? Una primera lectura súper rápida es aquella de que divide y vencerás. Quizás Danilo Medina está apostando a fragmentar ese PLD a un nivel que ningún candidato en lo inmediato tenga la fuerza de empuje que determine a mediano plazo que sí o sí sea el candidato definitivo de ese partido. Ahí tenemos dos nombres que indudablemente no hay que ser un genio de la estrategia política para saber que a este momento tienen la cabecera. Por un lado, Abel Martínez y por el otro, Francisco Domínguez Frito. Y me informan, gente del PLD, que nuestro amigo, querido por todo el pueblo dominicano, el aviador Gonzalo Castillo también va a aspirar. Sí, el aviador Gonzalo Castillo también viene con su proyecto presidencial. Y un dato que les voy a dar, no necesariamente de la mano de Danilo Medina. Ahora, ¿cuál es la lectura, luego de los hechos que es revelado, que hace un servidor de la participación de Margarita como candidata presidencial y de la vinculación que existe entre ella y Danilo Medina? Me parece a mí que el expresidente Medina estaría propiciando que no se dé aquel entendimiento entre ese grupo del PLD que quiere un acercamiento con Leonel Fernández, utilizando a Margarita. Primero, hay que destacar que Danilo asume mentalmente que cualquier entendimiento que se dé con Leonel se daría sobre la base de que el partido acepte que debe pasar a un segundo o tercer plano la corriente danilista o lo que quiera del mismo. Y no es verdad que el expresidente estaría dispuesto a entrar en ese tipo de negociación. Pero además, en esa misma línea podemos aplicar la misma lógica a Leonel Fernández. Leonel no entraría en ningún entendimiento o con ningún entendimiento con el PLD a sabiendas de que tiene que estar tú a tú con Danilo Medina. No, lo haría siendo él el nombre Cimero o que ocupe el principal escalafón en ese partido. Ahí, una vez más, tenemos un tranque. ¿Y dónde entra en juego Margarita con todo esto? Ustedes se pueden imaginar a una Margarita Cedeño pensando que ella puede ser la candidata del partido, con amplias posibilidades de convertirse en la primera mujer que llega a la presidencia en este país. Señores, esa fantasía es suficiente para obstaculizar y para convertirse en el elemento divisor de esos intentos a mediano plazo de que en el PLD se dé un entendimiento con Leonel Fernández. Mucha gente podría pensar de manera ingenua que como existió durante muchos años un entendimiento emocional y sentimental entre ambos y que por aquello de que donde hubo fuegos cenizas quedan, eso podría propiciar el efecto contrario. Es decir, Danilo apuesta a Margarita para mantener esa división, pero lo que podría pasar es que Margarita, sobre la base de esa empatía emocional pasada con Leonel, se pudiesen volver a reconciliar en temas de poder. Y yo digo que no, porque ahora mismo Margarita Sedeño está experimentando por vez primera la fiebre del poder real. Llamo fiebre del poder real a eso que siente y somatiza el individuo cuando asimila o cree que tiene posibilidades reales de alcanzar a tener en sus manos ese poder. Y esa fiebre va a impedir que Margarita Sedeño entre en esa vuelta de un entendimiento con Leonel Fernández. Luego de Danilo Medina solo necesita uno más para que ese entendimiento no se dé. Por eso es que es importante ese proyecto presidencial de Margarita Sedeño para mantener al PLD dividido internamente y que no se dé, que no se concretice ese entendimiento con Leonel Fernández que un grupo de ese partido estaría dispuesto a ser sacrificando a Danilo Medina. Cosa que evidentemente el expresidente no anhela, no quiere, no apetece. Y ahí tenemos la explicación de cómo surge en cuestión de días de manera sorpresiva entre comillas un proyecto presidencial de Margarita Sedeño. Justo antes de darte una primera primicia sobre una situación que se está dando entre Guido Gómez Mazara y José Ignacio Paliza, debo recomendarte que si eres pequeño o mediano empresario y estás armando tu proyecto empresarial, recuerda tener a mano siempre la seguridad jurídica de tu empresa. Ceprojur es una compañía que trabaja el derecho corporativo con asesorías y consultorías de una manera que nunca van a ser una carga para tu presupuesto. Es importante que tu empresa tenga un grupo de abogados a mano que pueda defenderte en cualquier terreno. Dejo los números en pantalla ahora mismo. Si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% adicional de descuento al que ya ellos aplican para confeccionar el plan más competitivo del mercado. Protege tus intereses, protégete tú con Ceprojur. Miren, no quería culminar este capítulo sin dejarles digamos una primicia que vamos a extender luego en un capítulo. Hay una situación que se está dando entre el doctor Guido Gómez Mazara y José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. Uno no sabría si catalogar esto como un pleito más del partido revolucionario moderno porque recordemos que Guido Gómez Mazara viene del PRD. ¿Cuál es esa situación? ¿Por qué el doctor Guido Gómez Mazara tiene en la mira a José Ignacio Paliza? Estén atentos porque vamos a dedicar todo un capítulo de Impolíticamente Correcto a analizar este nuevo choque que se da en el juego de poder de República Dominicana. Guido Gómez Mazara por un lado, José Ignacio Paliza por el otro. Intereses encontrados que los obligan a colisionar. Tengo que dar gracias a todas las plataformas que difunden de manera adicional Impolíticamente Correcto. Por ejemplo, en La Romana tenemos a Romana TV para toda esa región del este en especial también Igüey. También estamos en www.tbspanic.com. Todos los dominicanos esparcidos por el mundo pueden entrar en contacto no solo con nosotros, sino con colegas que están haciendo un excelente trabajo, una labor ardua para mantener al dominicano en el exterior, no solo informados, no, 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 sino también activar el filtro crítico, que para mí es mucho más importante que la mera información. Eso es gracias a www.tbspanic.com. Y no puedo olvidar a la diáspora en Estados Unidos que se mantiene en contacto a través del trabajo que hace Eddie Olivo de www.controlandoelegido.com. Se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Eddie Olivo estará muy pronto activo con su canal de YouTube informando a la diáspora y también a los dominicanos, dominicanos, dominicanos acá, ¿no? Que quieren saber cómo están las cosas con sus congéneres por la gran manzana. Gracias a todas estas plataformas por difundir Impolíticamente Correcto. Pero sobre todo, gracias a ti por dedicar tu tiempo a nuestro trabajo. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? Qué caro. Por un lío, tenemos que pagar once millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!